Hola corazones, digo corredores, estoy aquí dándole al rodillo improvisado que he fabricado durante las últimas 5 o 6 horas quería enseñaros como lo he hecho, no es un mensaje positivista de si quieres puedes, pues no, habrá gente que no pueda yo lo sé, pero yo mis circunstancias son estas, tenemos palés que han sobrado de la carrera y tengo algunos materiales de bricolaje que creo que están prácticamente en todas las cachas de alguien que sea capaz de colgar un cuadro o poquito más y os voy a pasar a enseñar como hemos realizado el rodillo, en Youtube hay un montón de tutoriales que yo he consultado pero me he encontrado con algunos problemas que cada uno ha ido resolviendo de su manera y os voy a contar los que me he encontrado yo y con que lo he solucionado bueno, primero he cogido uno de los palés, el primero, la única compra que hice fue estos estribos, vale la unión del eje con la rueda que atraviesa por aquí, viene con dos tuercas de normal en las bicicletas antiguas en las nuevas vienen con un pasado rápido que son estas típicas llaves que van así ahí no se puede, pero aquí unos estribos de BMX que compré por unos 10€ en Amazon pues vienen roscados y se pueden meter y van a ser nuestro soporte para poder dejar la bicicleta en el aire la madera, pues despejamos un palé, vale, voy con los materiales que he utilizado una sierra de última generación, los acabados no son los mejores porque como tenía que cortar yo a mano pues claro, se me estaba poniendo el brazo ya duro y por ejemplo hay trozos donde no he acabado de rematarlo de cortarlo, pero es por una cuestión de que no tengo una sierra eléctrica, de acuerdo destornilladores, una carraca, con los destornilladores se puede también pero tardas más y es mucho más laborioso tengo la palma de la mano un poco de apretar, un metro, una lima, puede ser más pequeña, no hace falta que sea tan grande y un juego de tornillos que tenía, de eso que compras siempre en un bazar para por si acaso pues el por si acaso ha sido con el coronavirus el metro, la taladradora, tampoco es imprescindible pero es muy recomendable te ahorra muchísimo, muchísimo trabajo y ahora lo comprobaréis y si tienes taladradora, pues las brocas, si enfocas aquí un poco, luego os explicaré cuáles son las que he utilizado recordar, broca con punta es la broca para madera y las que no tienen punta son para metal o hormigón dependiendo del material y esta es muy importante que os enseñaré después como lo he hecho vale, entonces hemos cogido la primera, medir la distancia desde este eje al suelo vale, en este caso quedan 33 centímetros y yo le he dado unos 6-7 centímetros más para que quede sobre elevado, porque después ya tendremos tiempo de rebajar para ir cogiendo la altura otra cosa que he dicho también importante y casi imprescindible el tema de las escuadras, tener una sujeción firme, que esto tenga, va a tener tensiones dinámicas va a estar moviéndose, va a estar fimbriándose, que no se mueva pues bueno, yo de muebles viejos del Ikea estas de muebles viejos del Ikea y estrandos que compré para poner unas baldas de esas que no pones nunca en el garaje y aparecieron por ahí y las he utilizado vale, pues cortamos los listones vale, pues los listones los habríamos cortado fíjate que herramienta de trabajo a la medida que habíamos recordado que eran 33 más un margen hacia arriba nos sobraron estas dos piecitas por ahí sueltas y tenemos los cuatro primeros listones que son estos, este, este y este mi recomendación es que unáis un tercero, vale yo no lo hice porque en su momento me dio pereza tener que cortar otros dos listones pero yo creo que es recomendable y nos hubiéramos ahorrado alguno de los soportes laterales que hemos colocado para atornillar estos tornillos lo puedes hacer a pulso porque estos tornillos son autorroscantes pero es muy complicado entonces primero metía el taladro con una broca más fina que el tornillo y después iba atornillando, vale tanto aquí abajo como aquí le he puesto otro soporte aquí en uno de los laterales apoyado porque me parecía que tenía poca estabilidad pero bueno, ha quedado la cosa muy bien y bastante firme claro, con esto, ¿qué sucede? que la bicicleta el siguiente paso que hemos hecho es coger una vez que teníamos firme ya todo esto aquí arriba con la broca fresadora hemos ido metiendo por aquí esta pieza es posible, más que posible que no la tengáis en casa no es totalmente imprescindible lo único que requerirá más trabajo más trabajo como podéis solo adicionar el inconveniente de esta pieza tomamos la medida de lo que es el rodillo con un poquito de holgura vamos metiendo, vamos metiendo y en un momento dado, pues bien con el destornillador y un martillo vais eliminando pues un poco el sobrante que hay aquí para después poder limarlo digo que es más trabajo lo ideal sería que tuvierais esa pieza pero si no, también se puede solucionar que es en el suelo para hacer resistencia al paso de la rueda porque si no la rueda quedaría en el aire y podríamos ir a 50 km por hora sin apenas esfuerzo pues he cogido un cepillo viejo que teníamos lo he atornillado también al suelo a la altura de la rueda la bicicleta encajaría la parte trasera me preocupaba que se pudieran mover los rodillos en un momento dado los buques, los ejes los estribos que tenemos aquí se moviesen con un tornillo una de las llaves que tengo de algunos de los muebles que monté en el Ikea en su momento y dos arandelas pues hemos hecho una fijación que no es excesivamente fuerte pero es lo justo para que ese primer momento de duda donde parezca que se va a salir no pueda salir y en el otro lado pues un cerrojito de baño un cerrojito de baño que también va a impedir que la rueda salga por la parte superior después le hemos ido poniendo refuerzos esto se lo puse antes de montar le puse los refuerzos en la parte delantera yo he aprovechado un inglete que tenía para cortar un inglete para el que no lo sepa pues se mete una pieza de madera y para poder cortar en 45 o en 90 grados poder cortar aquí yo como no lo iba a utilizar lo he aprovechado he regulado la altura que quede más o menos igual que eso y si no pues vais subiendo más o menos con listones debajo los listones son los que os han podido sobrar de antes que no tenéis el inglete pues os podéis fabricar uno coloco así así y así y voy atornillando en una dirección o en otra para que quede el paso libre de rueda en el hueco que deseemos ¿vale? así que con los huecos de sobrante teniendo madera podéis fabricar también uno le he quitado a mi bicicleta habitual que no he podido poner aquí por esto que os comentaba de colocar los estribos el ordenador de a bordo o el ciclo computador estos son los 16 kilómetros que hice ayer pues eso es quitárselo y poner el sensor en la rueda trasera que es este de aquí que me da información el cable no me llega arriba del todo con lo cual lo he dejado ahí la bicicleta es vieja y yo creo que reventar antes la bicicleta que el propio sistema de rodillo tengo que engrasarla echarle aceite bueno a la cadena hacerle una serie de mantenimiento de una bicicleta que se ha tirado 6 años a la intemperie prácticamente cogiendo polvo así que nada chicos este es el rodillo portátil bueno portátil no es aproveché la base del pared yo entiendo os decía al principio que no todo el mundo podrá hacerlo no todo el mundo dispone de un espacio para poner este palet pero también se puede acortar lo que tenéis que tratar de hacer es tener una base lo más firme posible lo más estable posible que te permita poder pedalear con soltura como veis la rueda va abajo rozando y otra cosa muy interesante a la hora de generar resistencia pues si queréis trabajar un trabajo más específico y poder regularlo el cepillo es difícil moverlo sin embargo tenéis aquí el freno desde aquí podemos tensar un poco más y si os fijáis la rueda ya va rozando va generando su propio rozamiento que de una manera limitada porque las pastillas acabarán fastidiando pues os da las prestaciones de un rodillo que por lo menos simular el que vais rozando tierra este es el rodillo artesanal en el que está trabajando estos días espero que os guste chao vamos a ver